Yo sé bien que estoy afuera, pero hay quien que me muera, sé que tendrías que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago todo lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me juro que mi destino, era rogar y llorar Después me dijo un arriero que no, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, yo hago todo lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Oye mi negra, sigo siendo el rey El rey de la conga, la guaracha y el guaguancón Sigo siendo el rey Aunque tú no lo quieras y no lo desearas mujer Sigo siendo el rey Oye lo que rico está mi rey, señor para gozar Sigo siendo el rey Y de verdad Y de verdad Y de cambiar Y de cambiar ¡Batiza! ¡Batiza! No, 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 mi negra El rey de la conga ya lo sabe señor ¡Oye! ¡Batiza!